¡Suscríbete al canal! 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 todavía en la marcha del desfile y pues el calorcito está un poco duro, un ambiente muy amable para todos los que les da sed de la mala, por ahí también vemos a unos Mickey Mouse y a Super Doom, ahí está Mickey Mouse, un grupo de cuatro grupos estilizados entran en el grupo de chores estilizados, ahí están presentándose Mickey Mouse y los Super Doom, si tiene calorcito ahí tiene, y bueno vamos avanzando por ahí vamos, vemos a los carnalitos coitecos de corazón, venga carnalitos coitecos, brinquele, brinquele carnalitos, brinquele, brinquele, esto, esto, eso, y chichine que no brinque, brinquele, brinquele, eso es todo, este grupo de niños que también se hacen presentes en este carnaval 2018, es bonito ver que la tradición sigue avanzando a través de nuestros hijos y ellos van a ser posibles esta tradición a lo largo de los años que sigamos en este pueblo. Y el por supuesto y el grupo de chores, es un hombre muy auténtico que siempre usamos los coitecos, cada vez que nos vemos, qué onda carnalito, esos son ellos, y bueno, muy auténtico ese grupo, vamos, por ahí tenemos a los tigres de Santa Marta y San Martín blancos que tenemos. y ellos traen un sombrero muy bonito de color amarillo y negro que representa una cabeza de tigre, también traen listones de diversos colores, matraca, tambores, morral, pombo, campanas que hacen que se escuche y se viva la alegría en este carnaval de 2018. Por supuesto. Y vamos avanzando, vamos avanzando. Por aquí tenemos a las frutilocas de Coita. ¡Venga! Otro grupo de chores que estilizaron. Las frutilocas de Coita. ¡Ey! 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 Ellos llevan un sombrero representando a un cesto de frutas con una falda muy bonita, floreada. Traen también un bastón y una canasta para que ahí nuestros jueces lo tomen en cuenta a las frutilocas de Coita. Muchas gracias por haber estado en este desfile del carnaval a las frutilocas. Gracias, gracias. Y por supuesto también. Fuiste, fuiste al miércoles de verdura de Chedraui. Ahora. Eso es todo. Seguimos avanzando. Los chuntas en Coita. ¡Ey! 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 ¡Báilale, báilale! Brínquele, brínquele porque eso también le cuenta los puntos. ¡Presente a los chuntas de Coita se vinieron desde Chiapas y Corzo a disfrutar también nuestro carno. Toque Coytenco presentes Otro grupo de chores utilizados Y ahí con la rechura por ahí Vemos Las garabías De estos chores El chiste que traen ellos Para todos ustedes Amigos que nos visitan De estos lugares Esto es lo que se viene Este es el carnaval de Coyta Por aquí vemos A los incondidables ¡Balentando el tigre! ¡Balentando el tigre! ¡Balentando el tigre! Ellos son los incondidables Presentes En este carnaval Soque Coytenco 2018 También vemos que hay una correlona Jalando al caballito Vemos al David Vemos a los Mahomas Ellos también están presentes En este desfile Así es por supuesto Presentes Los incondidables Trayendo personajes Como el caballo En Mahoma Iremos al zar Haciendo esta representación Ahí tenemos al Mahoma A los dos Mahomas Al caballo Y vamos avanzando Agradecemos a los incondidables Tenemos a los Chumillomos ¡Presente! Los Chumillomos Un grupo de charra unóctono Usando su traje Su camisa de manga Por supuesto El morral La cuarta El mundo Y ahí está Los Chumillomos ¡Ellos traen un Una vestimenta Con la Virgen Con un estampado En la Virgen De Guadalupe Pero bailele Pues Chumillomo ¡Échale! Brincale Brincale Comparito ¡Échale! Eso es todo De esta manera Vivimos la alegría La algarabía De nuestro carnaval Soque Colitejo 2018 Así es Por supuesto Vamos avanzando Los Chumillomos Por aquí vemos Un grupo de chores Estilizados Pero Vamos a ser felices Los cuatro Que están presentes Vamos a ser felices Los cuatro Presentes en el carnaval Soque Colitejo Y ahí vemos Usando Dos colores En sus trajes De estos chores Ahí con la algarabía Ahí nuestros jueces Tomando Dos trajes Por supuesto Y vamos avanzando Así es Seguimos avanzando En este desfile De nuestro carnaval En donde Todos los colitecos Nos reunimos En este parque central Para ver desfilar A los grupos de chores Para que veamos La creatividad Que tenemos Los colitecos Para crear un traje Para diseñarlo Y por eso En este carnaval Van a haber Muchas sorpresas Al momento De la premiación Vamos a tener Una premiación Muy buena Así que todos Los chores Que se esmeraron Por crear un traje Van a ser bien Recompensados Por ahí Nuestros jueces Los invitamos Los invitamos A que estén Muy atentos En los diferentes Disfraces De chores Que nos presenta En este majestuoso En este majestuoso Desfile De nuestro carnaval Así que vamos avanzando Vamos dando paso Al siguiente grupo Para que todos Los colitecos Que nos reunimos En esta avenida Principal Disfrutemos De este carnaval Así es Por supuesto Y que por ahí Vemos Que se acerca Otro grupo De Chor Y vamos avanzando Vamos avanzando Vamos a bajarle Un poquito A la música Porque también Trae marimba En vivo Señores Vamos avanzando Se escucha bonito El sonido De la marimba Y de la batería Por supuesto Ellos traen Su marimba En vivo Los alegres Del Coguiná Es un grupo De corredoras Presentes También En este desfile De nuestro carnaval Acompañados En un grupo De chores También autóctonos Ahí vemos El colorido En toda La alegría El potencial Los alegres Del Coguiná Son los que Están alegrando En cada Coguiná La fiesta Del carnaval Venga Estamos a hablar Con nuestros amigos Que vienen Están haciendo Ruedas de reír Ruedas de reír Ruedas de reír Bríjale 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 Eso Eso Esa es la alegría Que se vive En nuestro carnaval Soque 2018 Señores Eso es lo que Nos hace Únicos En el mundo Por supuesto No hay otro carnaval Como el de Socorza Por supuesto Y las corredoras No se quedan atrás Muévale Muévale La muelda Ahora fue tía Sáquese la barracha Llega la manita A su nombre Los alegres Del Coguiná Presente Presente Los alegres Del Coguiná En este carnaval Soque Teco Bien bonito Por amigo Y la maripa Arrumpe A todo lo que da En este carnaval También no duermen Todo el día Están Dándole A la música Porque También Ellos esperan Que llegue siempre El carnaval Soque Coiteco Así es La maripa La maripa